Vamos a tratar de caracterizar al momento político y no hay tracción como carta abierta. Después de un año largo de la derrota electoral, se está comenzando a remontar algunas de las escuelas más lacerantes. Y ello no es por los méritos nuestros del kirchnerismo, sino por la política regresiva y vende patria de cambiernos. Si se mira bien, Cambiemos la está sacando muy barata. Con toda la política regresiva que está llevando a cabo, y que no voy a describir porque ha sido materia mutante en el interés de la presidencialidad, está pagando muy poco en términos del apoyo original que tuvo en la elección de la primera vuelta. Sacó el 34% y hoy tiene un apoyo superior a ese 34% a pesar de que en los primeros momentos del gobierno logró más de 50 de buenos votos y casi un 60% de aprobación. Para peor, parte importante de ese aumento que había tenido esa espuma que llegó del 34% al 51% y al 60% o lo que sea, y que la está perdiendo, ese apoyo no lo está ganando ni el kirchnerismo, ni siquiera el partido justicialista tradicional, sino dos sectores. Uno es la nada, ¿cierto? Aquelos que dicen, no, a mí no me interesa la política, me fue mal, se desentera, y no votan a nada. Cuando llegue el momento van a volver a votar a México, por supuesto. O el ancho, la ancha venida del medio del Frente al Innovador, en gran medida porque retiene una importante pata sindical que no hemos analizado con demasiados detalles. Frente a esto, digamos, a este tipo de retroceso que hemos visto, que está muy claramente descrito con nosotros, Cristina ha propuesto ya hace bastante tiempo un Frente Ciudadano, siendo la vaguera del mismo título el reconocimiento del retroceso político que hemos sufrido frente a la confusión del establishment económico, el poder político, los medios y el poder judicial, más las defecciones legislativas. Hoy, las mejores perspectivas de este Frente en Ciernes son los sondeos que existen en la provincia de Buenos Aires para el binomio Cristina Scioli al frente de ellos. Es decir, ya el mejor planteo, la mejor alternativa, no es una fórmula kirchnerista pura, no sé si me explico. Pero, además, no debemos olvidar un pequeño detalle. Es el distrito más importante del país. Allí puede ser que Cristina batalle o no batalle, pero es el 37% del patrón electoral. El 63% entre interior y capital no lo son, y las circunstancias son muy distintas en el interior que en la provincia de Buenos Aires. Si no hay más riesgo en la capital federal, acá vamos a perder por paliza. Y lo que domina en el interior, aún en distritos en donde el Frente para la Victoria tiene una mayoría, es normalmente un aparato territorial del partido justicialista que tiene componentes kirchneristas, pero que el kirchnerismo no tiene hegemonía prácticamente ninguno de ellos, salvo en alguno lugar del sur. Por lo tanto, creo que es importante, así como hemos hecho el volante y lo decimos, es apoyar la formación de un frente. Pero ese frente, el tema importante es la hegemonía no está garantizada para el kirchnerismo solamente con decir de que queremos hegemonizar. Ello depende exclusivamente de la militancia que se haga de ahora en más de todas las fuerzas del kirchnerismo, no solamente de Carpal y el señor, todas las fuerzas del kirchnerismo. Entre el apoyo popular a Cristina, que existe, y la oposición a ella dentro de parte del poder territorial, hay un abismo. Y nosotros tenemos que resolver ese abismo. Porque no se gana con que en una encuesta diga que Cristina tiene un alto apoyo. Si no se gana, si además logramos que eso se transforme en una movilización que lleve de buen grado o a la fuerza al conjunto de los sectores políticos indecisos, por decirlo menos, a que terminen apoyando a un frente de estas características. Acá esto no es un planteo teórico, sino que lo que es necesario de parte de toda la militancia es convencer a los no convencidos. nosotros acá desde hace muchos años nos reunimos y nos retroalimentamos con y eso nos sirve para capacitarnos políticamente y nos decimos ciertas cosas entre nosotros mismos. Y muchas veces cuando salimos aún afuera que pensamos que es un afuera, seguimos en el adentro. Es decir, mandamos mails a otros que piensan como nosotros o escribimos artículos que leen gente que piensa como nosotros o mandamos whatsapp que también lo repartimos entre nosotros o si somos más vagos tweets o consignas o lo que sea o deditos. Pero eso es como ir a cazar en el zoológico. Nosotros tenemos que lograr convencer a las no convencidas. Tenemos que llegar al otro. Aquel que nos votó en el 2011 y que no nos votó en el 2013 y en el 2015. Esa diferencia entre el 54% y el 37% que nosotros sacamos en primera vuelta y es el número que más o menos estamos teniendo a nivel nacional. No estamos teniendo un número más alto. Así que si nosotros no hacemos el esfuerzo de salir de la jaulita dorada nos vamos a quedar en eso mismo y si nosotros no damos vuelta en el 2017 no existirá el 2019 y no existirán un montón de otras cosas. esos ciudadanos son nuestro objetivo más difícil pero el único que puede cambiar el signo político del retroceso macrista. Es para ellos el volante que hizo carta abierta no es para que nosotros lo repartamos exclusivamente en manifestaciones donde vamos a nosotros mismos aunque seamos 50.000 o 100.000 o 200.000 o 300.000 en diamantes tenemos que ir a donde es más difícil allá donde nos empiezan a dar la cachetada a decir que no. ¿Por qué? Porque de ese trabajo hormiga pero que es el único serio depende de que nosotros y todos los militares de las distintas fracciones kirchneristas logremos volver pero volver para cambiar esto. Nada más. Gracias. Aplausos.